El Gabinete Económico del Gobierno de Daniel Ortega, así como representantes de la Asamblea Nacional y Sector Empresarial, se reunirán en Managua con una misión del Fondo Monetario Internacional, con el fin de evaluar si la economía se ha visto afectada por la crisis sociopolítica. Jimmy Blandón, diputado opositor, explicó a la Voz de América que los organismos multilaterales dejaron de financiar proyectos. Además, la cooperación internacional se ha reducido significativamente, indicó. Estamos en una crisis bien fuerte, la interno económica y los temas sociales se han visto afectados, porque tampoco tenemos financiamiento exterior, ahorita de ningún tipo, ni préstamos. Expertos advierten que en el año 2019 el Producto Interno Bruto podría caer hasta un 10.9%. Sin embargo, el diputado sandinista Luis Barbosa aseguró a la Voz de América que el gobierno tiene un plan para rescatar la economía. Un plan de inversiones que habla de más de 1.400 millones para la recuperación de nuestro país. Estamos hablando de nuevas inversiones, está hablando de la disposición de este gobierno, de las reformas que se están haciendo. El sector empresarial de Nicaragua, al cual el gobierno sandinista culpa del deterioro de la economía, no será parte de este plan sin que antes se solucione la crisis sociopolítica, asegura Lucy Valenti, una de sus representantes. El problema esencial, el problema fundamental del país que es político, que tiene que ver con la institucionalidad del país, que tiene que ver con el retorno de la democracia a Nicaragua, eso es lo que va a garantizar la estabilidad. Se espera que tras concluir su visita en Managua, el Fondo Monetario Internacional haga varias recomendaciones al gobierno de Daniel Ortega. Donaldo Hernández, Voz de América, Nicaragua.